... Las parejas de esquiadores con discapacidad visual y deportistas de apoyo... ...John Santacana, Miguel Galindo, Gabriel Gorce y Arnau Ferrer... ...han terminado su participación en los Juegos Paralímpicos de Sochi... ...con dos nuevos diplomas paralímpicos... ...esta vez en el Slalom Gigante. Santacana y Galindo habían marcado el tercer mejor tiempo en la primera manga... ...pero en la segunda, una mejor bajada de Red Cozubop... ...privó al Donostierra de hacerse con lo que habría sido su tercera medalla en Sochi. Entre el catarro que he pasado y todo, pues... ...estaba un poco flojo y me ha costado, me ha costado coger el ritmo... ...se ha sacado bastante ventaja... ...y en la segunda yo creo que estaba esquiando bien... ...ya había un sitio que he pillado un bache bastante fuerte... ...con apoyo de la pierna izquierda... ...y la verdad es que casi me voy al suelo, lo he salvado... ...y el resto yo creo que quizás lo he esquiado un poco a una intensidad menor... ...pero yo creo que he esquiado bien. Por su parte, Gorce y Ferrer tuvieron un fallo al comienzo de la primera manga... ...que les hizo perder un tiempo importantísimo... ...y situarse en la decimosegunda posición provisional... ...ya en la segunda tanda esquiaron mucho mejor... ...y recuperaron cinco posiciones... ...clasificándose séptimos con una marca de 2'42'18". "...hemos hecho una majada yo creo que muy muy fluida... ...muy coordinados y sin pensar en el mañana... ...no sé, ha sido muy espontánea y nos hemos sentido increíbles". Terminaron por tanto los Juegos Paralímpicos... ...para los esquiadores españoles con discapacidad visual... ...con unos resultados muy por encima de lo esperado... ...especialmente para John Santacana y Miguel Galindo. Tras la lesión del tendón de Aquiles sufrida por la gran estrella española... ...solo seis meses antes de Xochitl y su espectacular recuperación... ...el rendimiento en la competición ha sido más que brillante... ...una medalla de oro, una de plata y dos cuartos puestos. Solamente quedaron fuera de una de las cinco pruebas... ...que disputaron en los Juegos, la Super Combinada... ...donde Santacana se saltó una puerta en la primera manga. En cuanto a Gabriel Gorce, junto a su guía Arnaud Ferrer... ...su segunda participación en unos Juegos... ...le ha traído la ansiada medalla, el bronce en la Super Combinada. A este resultado añade dos diplomas paralímpicos... ...con sendos séptimos puestos en el descenso y en el gigante. En el centro alpino de Rosa Cutor de Xochitl... ...también participó en la jornada de hoy Óscar Espallargas... ...en el gigante de la categoría del esquí en silla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!